¿Qué te dice el Nuevo Testamento? O sea, aquí el punto crucial es esta idea de Jesús cumplió las profecías mesiánicas. Un trabajo exegético elemental, o sea, te demuestra que prácticamente estas profecías no existen. O sea, son frases tomadas aisladamente. El famoso Isaías 53. La que quieras. Salmo 22. La que quieras. O sea, no es una profecía mesiánica. Son pasajes del texto bíblico tomados a posteriori por el cristianismo y digamos reinterpretados como profecía mesiánica. O sea, digamos que aquí lo que no sucede... Es lo que se llama falacia del francotirador, que es que tú disparas la flecha y después dibujas el blanco a la diana. Exactamente. Exactamente. Exacto. O sea, aquí lo que nunca sucedió, nunca, nunca de los nuncas, fue que un grupo de judíos dijera, estas son una serie de profecías que nos hablan de cómo va a ser el Mesías y estamos esperando a ver quién las cumple. Eso jamás existió. Jamás existió. Bueno, lo que sí existió fue un grupo cristiano a partir de la idea que tenían de Jesús, de una vaga idea, empezaban a decir, mira, esto se parece a lo que hizo Jesús. Entonces esto es una profecía. Es decir, no fueron los judíos identificando al que cumplirían las profecías, sino fueron los cristianos identificando las profecías que se ajustaban a las creencias que empezaban a desarrollar de Jesús. Porque si te das cuenta, si tú comparas la idea de profecías cumplidas que hay en el Nuevo Testamento con, por ejemplo, la que ya te va a exponer Melitón de Sardes en sus textos, o sea, la del Nuevo Testamento es súper rudimentaria. Es una idea que apenas se está construyendo, la que prácticamente existe en estado embrionario. Claro. Entonces, por eso, pero fíjate la trascendencia de esto, por eso no existen fuentes documentales judías en donde un sabio judío se siente decir, no, estas profecías están mal interpretadas, se interpretan así. Eso va a aparecer hasta la Edad Media, hasta bien entrado a la Edad Media, prácticamente hasta Leven Boan de Shem Tov, de Ben Shaprut. Hasta ahí va a empezar en serio ya la controversia, decir, no, no, espérame, esto está mal interpretado. ¿Pero por qué? Porque los veían como tontos. En las épocas cruciales. Los veían como tontos, por eso. Claro, pero en las épocas cruciales, no, 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 o sea, a ver, el judaísmo se podría quejar de que cualquiera era un tonto, pero si veía un problema con una secta, la refutaba. El Talmud está lleno de refutaciones contra opiniones que a la línea rabínica le parecen heréticas y contra esta no hay nada. O sea, no hay nada y todo lo que dicen del Talmud que se refiere a Jesús, y ahorita voy a hablar de eso porque es importante, que hace rato te dije, revolvieron a otro personaje ahí. O sea, dicen, no, no, es que se están burlando. O sea, son, es una manera burlona o sarcástica de referencia a él. O sea, perdón, cuando necesitas refutar una herejía, la refutas como herejía, no te pones de burlón o sarcástico. Tal vez un autor sí, bueno, tal vez dos. Si hubiéramos hablado ya de judíos ashkenazíes del siglo XIX o del siglo XX, comediantes, estandoperos, bueno, sí, te la creo. Pues no, o sea, aquí todo el mundo se estaba nada más burlando y haciendo chistes sobre Jesús y nadie se sentó a refutarlo. Espérame, no, aquí algo anda mal. Así no funciona la religión como dinámica social. ¿Pero por qué ese desinterés? ¿Cuál es la razón? Pues porque todo esto no pasó en el contexto del judaísmo. O sea, lo de Jesús sí, pero lo del cristianismo no. Ah, es como que son cosas, cosas de los extranjeros, es una cosa así. Sí, temas que a los verdaderos líderes judíos les importaban un pepino. Entonces, la discusión de las profecías mesiánicas cumplidas en Jesús no es discutir con los judíos si Jesús las cumplió o no. Es discutir con Marción si el Antiguo Testamento tiene profecías sobre Jesús o no. Ah, vale, vale. Y eso sí lo sabemos. Esa controversia con Marción sí existía. Pero entonces, mira, quiero hacerte una pregunta ahí. Marción, con su evangelio, el que conocemos como Proto-Lucas o Evangelio de Lucas, que carece de todas estas alusiones al Antiguo Testamento, alusiones a profecías, condiciones de Jesús como ser humano, todo eso, nacimiento, todo. Es que, la pregunta sería esta, ¿es que Marción quitó o que la iglesia ortodoxa agregó? ¿Quién fue el que hizo el cambio? Bueno, hay controversias muy fuertes. Por más que sigo revisando, sigo sin encontrar así como una idea definitiva de qué pasó. Pero la narrativa tradicional es que el propio Marción sí admite que él mutiló el texto del Evangelio. Entonces, en el caso del Evangelio, sí hubo esa mutilación. Parece, o sea, parece que así es el asunto. Pero la hizo a partir de las epístolas de Pablo. Es que aquí el punto, ahora ya, vamos concretamente con Marción. Algunos dicen que purgó. ¿Qué pasa con Marción? Algunos dicen que purgó, que hizo, él encontró que había interpolaciones y las quitó. Dicen eso, ¿no? No solo que mutiló. El punto es que, según se cuenta, y esto es parte de lo que analiza Von Harmak en su momento, Marción, estando en Roma, sí, ahí compitiendo por el episcopado y su donativo de los 200.000 estércitos de todo ese asunto, Marción, estando en Roma, según esto, recupera copias viejas de las epístolas de Pablo. Y se da cuenta que las epístolas que están circulando están editadas, están aumentadas, están agregadas, y sobre todo está metido todo este asunto de el judío, Jesús. Y Marción dice, no, o sea, espérame, aquí están los originales. Que quién sabe si serían los originales. Tal vez eran versiones intermedias en el proceso de evolución textual. Pero por lo menos parece que Marción tiene acceso a versiones de las epístolas paulinas donde no está incrustado el tema Jesús. El Cristo sí, pero no Jesús. ¿Y por qué él tenía ese acceso? ¿Era porque tenía mucho dinero y podía acceder a muchas fuentes? No, yo creo que también esta narrativa está un poco, puede estar, es una posibilidad, puede estar un poco mal enfocada. A mí me parece más lógico pensar algo muy simple, porque en el cristianismo de ese tiempo todavía había muchas versiones sobre Jesús. Y simple y sencillamente Marción entró en contacto con una parte de la tradición paulina que habría rechazado, o sea, te mencionaba hace rato, que otra reacción posible habría sido los que dijeron, pues sí, el libro está bueno, está interesante, pero no jueguen. O sea, este señor no nos interesa. Marción tal vez habría entrado en contacto con esa otra línea. Y entonces, Marción, su lucha, o sea, y así es como muchos investigadores lo intentan hasta cierto punto, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Cuando lo tratas como de volver a colocar, limpiar su imagen, ¿no? ¿Purgar? No, no purgar, o sea, de restablecer o restituir en una imagen buena. Recuperar su imagen, ¿vale? Redimir, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Hay una palabra específica que me acuerdo que la di. Los que intentan así como que recuperar la figura humana de Marción, o sea, olvidarnos obviamente de esa postura tendenciosa y completamente manipulada de Ireneo, de no, no, es que es el diablo, hecho persona. Sí, sí, sí. O sea, es simple y sencillamente Marción debió entrar en contacto con la otra parte de la tradición paulina, la que no había asimilado a Jesús, al personaje. Y Marción simplemente dijo, es que el paulinismo, o sea, el verdadero paulino, paulinismo es este. Bueno, Marción en su tiempo, su postura es simple, el paulino soy yo. Ustedes están inventando un montón de cosas ahí que Pablo no dijo. De hecho, es curioso que le pasó lo mismo que a Pablo. Pablo fue con la ofrenda a Jerusalén y ese fue su modo de acercarse y él fue con sus 200.000 tercios a la iglesia de Roma, que luego fue rechazado. Pero bueno, y ahí viene la bronca de que sí, bueno, perdón, y una cosa que sí tenemos elementos es para saber que había muchas versiones muy distintas sobre Jesús. Y aquí viene el punto de la mezcla de tradiciones. Aquí ya hay que pensar tal vez un poco como novelista, o sea, si quisieras escribir la historia, bueno, tienes que armarla bien, tiene que ser lógica. Entonces, a ver, ok, eres parte de todo ese cúmulo de grupos medio mistéricos, medio judíos, que lo más cercano que tienes es con Ra, pero sin meternos con Roma, porque esos eran locos, subversivos, celotes que, bueno, los barrió Roma. De repente nos llegó este documento sobre un tipo llamado Jesús, que no entendemos bien qué hacía, pero aquí en una parte, por ejemplo, ¿no? Dos mil cerdos engadarán, se ahogaron en el mar, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que ese relato, o sea, bueno, dos mil hijos de las tinieblas, o sea, la posibilidad de que ese relato hablara sobre un choque con tropas romanas, que en la retórica de Qumran son hijos de las tinieblas, oestres de Belial, y de repente, bueno, tú que no tienes esos códigos de Jesús. Encima el tipo se llamaba Legión, el de Gerasa. Aparte se llamaba Legión, pero tú lo ves fuera de la retórica de Qumran y dices, oye, qué joya de exorcismo, ¿no? Entonces, bueno, ok, Judea está devastada, está destruida, Roma dejó todo hecho un desastre, pero a ver, vamos a investigar si la gente que está por ahí nos cuenta más cosas de un personaje tan portentoso, ¿no? Y entonces, te lanzas a las aldeas de Galilea a preguntar, ¿tú ubicas algún Yeshua que hiciera exorcismos? Y tal vez los sobrevivientes o las señoras viejitas te decían, sí, claro, sus discípulos, sí, seguro, seguro. Bueno, en el Talmud tenemos toda una tradición sobre dos personajes que se dedicaron a la hechicería, en términos judíos, que esto significa medicina con técnicas impuras, es eso, ¿no? Y que son Yeshua Nosri y Yeshua en Pandira, que también es llamado Yeshua en Estada. No puede ser Jesús, o sea, toda esta idea de, es que son formas burlonas de referirse a Jesús, a ver, no, vamos a ser serios, es un pésimo argumento. O sea, uno lo ubica, el propio Talmud lo ubica en tiempos del rey Yanai, o sea, de Alejandro Janeo, 100 años antes de Cristo. Y el otro lo ubican como hijo de la esposa de Ben Papos, un rabino que era muy amigo de Rabí Akiva. O sea, lo ubican como alguien que, digamos, es de la generación siguiente a Rabí Akiva, o sea, del siglo II, de inicios del siglo II. Tampoco puede ser que está casi un siglo después de Jesús de Nazaret. Entonces, a ver, simplemente es lógica. Si me estás predicando de que Jesús es el Cristo y todo aquello, y yo te quiero demostrar que no, y te empiezo a dar los datos así de chuecos, o sea, con ese tipo de mentiras o de datos erróneos, no puedes refutar una herejía. Primera, si vas a refutar una herejía, refutas la herejía. No te pones a inventar como primera alternativa y como única alternativa durante 500 años tonterías respecto al autor. La refutas, punto. Entonces, ahora, otro detalle, por ejemplo, de Yeshu HaNosre, se dice claramente, el relato así lo dice, o sea, lo ejecutaron porque había hecho pecar a Israel, o sea, como decían en Pura. Lo ejecutan, lo anuncian, o sea, él va a ser ejecutado durante 40 días. Estuvieron anunciando, si alguien tiene algo que decir a su favor, venga, nadie lo hizo y lo ejecutaron. ¿Cómo lo ejecutaron? Como se ejecutaba ese tipo de reos en la época, apedreado, y luego su cuerpo fue colgado de un árbol. Entonces, o sea, es un relato de muerte, de ejecución, donde no hay romanos de por medio. No los puede haber. Es en tiempos asmoneos. No hay romanos. Ahora, si los judíos querían dejar algo en claro, lo primero que hubieran hecho, si se refieren a Jesús, era, a mí no me digas, lo mataron los romanos. Y sin embargo, en el relato del Talmud están asumiendo completamente, sí, y lo ejecutamos porque era un hechicero. Fíjate cómo todas las acusaciones contra Yeshu Hanosri o contra Yeshu Benestada después jamás incluyen ningún tema mesiánico. Es medicina impura. Todo el problema con ellos dos es que eran curanderos. Punto. Entonces, aparte, se mencionan cinco discípulos, no dos. Hay una similitud ahí. Uno se llama Matay, o sea, Mateo, pero los demás no tienen ningún bonito, no me acuerdo cómo se llama el otro, no tienen ninguna similitud los nombres con los de los evangelios. Aparte son cinco. Y aparte también son ejecutados. Entonces, es otra historia. Tiene algunos puntos parecidos. Que murieron en víspera de Pascua. Eso es todo. Es el único punto que tiene parecido. La historia es otra. Entonces, ahora, el punto está en que este grupo evidentemente dejó discípulos que todavía están presentes en tiempos de los Tanaim, o sea, de la primera generación de rabinos posterior a Yohanan Ben-Sakai, o sea, la destrucción del templo. Entonces, sacas a toda esta gente a investigar quién fue Jesús, se topan con las tradiciones que había sobre Yeshu HaNoswe y sobre sus discípulos. Y entonces, crece el personaje. Ya no estamos hablando de un personaje histórico, sino de un personaje literario, donde se está fusionando la memoria de Jesús de Nazaret, bueno, de Yeshu, el del texto cumbranita, y Yeshu HaNoswe, el de la, el hechicero o el curandero judío que había vivido en tiempos del rey Yanai. Suena muy loco lo que te estoy diciendo, pero tengo un punto para sustentarlo. Tengo un punto y está, y está cañón el punto que te voy a mencionar ahorita. ¿Cuál es? Melitón de Sardes, reconocido en su tiempo como la luz, así, la luminaria del cristianismo, el gran obispo, el gran líder, o sea, todas las memorias que hay en Melitón de Sardes son así, puf, el máster. Melitón de Sardes, por ahí en el año ciento sesenta, fíjate de qué momento histórico te estoy hablando, año ciento sesenta, escribe un documento que se llama Peri Pazca, o sea, la homilía sobre la Pascua, y que de hecho es, digamos, la primera vez que se plantea teológicamente hablando de una manera bien redonda y consistente toda esta idea cristiana que luego va a seguirse desarrollando sobre, bueno, mira, ya que estás ahí, checa si puedes encontrar, bueno, que está en inglés, el texto de la homilía sobre la Pascua, pero bueno, de Melitón de Sardes, en el caso es, Melitón de Sardes, homilía sobre la Pascua, el texto online, por ahí hay traducciones al inglés, nunca lo he encontrado en español, aquí está, pero, o sea, bueno, ahorita, a ver si, ¿en qué idioma está en inglés? en español. Ok, bájale, bájale al, déjame ponerme los dedos. Y lo ves bien. Ah, excelente. ¿Es este el texto? Sí, 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 pero a ver, ¿qué tan largo está? Es que ahí el problema es, ah, no, pero es nada más un fragmento, es decir, de la homilía sobre la Pascua. Bueno, mira, luego, luego este, luego te mando los fragmentos en cuestión, para que, si quieres, los publiques en algún de tus espacios. Bueno. Pero, cuando Melitón de Sardes llegue al punto de hablar de, de, ahí está, ahí estará completo. A ver, mira, los títulos son La novedad del verbo hecho hombre, la vieja y la nueva Pascua, las figuras del Antiguo Testamento suplantadas por la realidad del nuevo. Esa es la parte crucial donde te digo que Melitón, digamos, inaugura ya de manera formal y bien toda la teología pascual. Pero síguele, síguele más abajo, más abajo. Ah, sí, ahí, porque es el pecado del hombre. Más, 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 más. El designio de Cristo. El designio de Cristo. Síguele, síguele. El sentido de la Pascua cristiana, homilía a la Santa Pascua, y ya termina ahí. Ah, ok, a ver, sí, regrésalo entonces. Es que no está numerado. A ver, párale, párale por ahí. Ah, un poco antes. es que también el otro problema es que cada traductor la reorganiza como quiere porque se recuperó formas fragmentarias. Síguele, síguele, bájale, bájale. Si no, no te preocupes, cuéntame. es que aquí el problema es que en el texto de Melitón hay un punto en donde Melitón describe la ejecución de Jesús y te dice que fue linchado por la turba judía en el centro de Jerusalén, que su cadáver fue colgado en un árbol y que luego fue enterrado en cualquier lugar. O sea, te da una versión completamente diferente a la de los evangelios. que de hecho aquí tenemos del árbol aquí mostrándose como la verdadera vida colgada del árbol no. A ver, no, no, no. No, 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 no importa, no importa, sigan. O tal vez lo pongan como madero ahí, no sé, pero el texto en el original si no. Acá, el que fue suspendido de un madero. Sí, a ver, bájale tantito. No, esa es la parte poética. Son solamente estas dos citas de madero, hay dos. Madero. No, luego te mando bien el dato. Ahí, el punto está en que Melitón cuando menciona cómo fue la muerte de Jesús habla de un linchamiento, no menciona romanos y habla de que el cadáver fue colgado en el centro de Jerusalén, no en las afueras, de un árbol. Sí. O sea, y si entendemos cómo se hacían esas ejecuciones, estamos hablando de que Melitón está hablando de una lapidación, porque ese era el modo judío de hacer esas ejecuciones. O sea, el problema ahí es cómo Melitón rompe completamente con la narrativa de los evangelios en el año 160 y Melitón te habla de una lapidación y de un cadáver colgado de un árbol. De hecho, el cadáver colgado de un árbol es en el relato evangélico de Judas. De hecho, de hecho, sí. Pero bueno, o sea, la pregunta aquí es ¿por qué Melitón no está repitiendo? Bueno, y aparte le pone un discurso a Jesús resucitado, ¿no? O sea, dice que cuando Jesús sale de la tumba se echa todo un discurso así de yo soy el Cristo, yo soy el que dominea, o sea, el que bajó a los infiernos y dominea, el que venció al pecado, el que venció al malo, el que rompió el aguijón de la muerte, etcétera. Es un discurso que tampoco está en los evangelios. O sea, Melitón nos cuenta otra historia. Entonces, bueno, uno, eso es prueba de que había una pluralidad enorme de versiones, de que no había una versión oficial. Y esto de Melitón es de la época de Marción. Más o menos, sí, exactamente. Ahora, la pregunta aquí interesante sería, ¿de dónde sacó Melitón esa versión? Si Melitón no te está contando la historia de la crucifixión como se conoce en los evangelios, ¿de dónde sacó esa versión? Es muy simple. Melitón está contándote la historia de Yeshu Hanosfi. Está tomando la versión que se hereda de las tradiciones orales judías sobre un curandero pecador que había vivido para tiempos de Melitón, digamos, algo así como 260 años antes, pero que luego fusionaron con la narrativa sobre Jesús. Y bueno, a Melitón le llega esa versión. Pero bueno, Melitón es una prueba de que no hay consensos en este tiempo. No es la única. Ahí está la didajé, su párrafo sobre la Eucaristía. O sea, el texto catequético por excelencia del cristianismo primitivo te habla de la Eucaristía y no conoce la Santa Cena. No conoce la última cena. En vez de decir, cuando tomes el pan, repites las palabras de Jesús diciendo, Tomás, comés, esto es mi cuerpo que gustas. No, la didajé te dice, la acción de gracias, agarras el pan y dices, Dios, te damos gracias porque como esto era trigo repartido en todo un campo, lo juntaste aquí en un pan, así has de juntar a tus hijos en tu reino. Cuando tomas el vino, en vez de las palabras sacramentales de Jesús de Tomás, beber, esta es mi sangre, etcétera, dice la didajé, esto eran uvas repartidas en todo el viñedo y las juntaste en esta copa de vino, así te vas a juntar a todos nosotros en tu reino. Eso, lo que te refleja es que no había una versión oficial. Igual eso era muy habitual en los cultos mistéricos. El culto de Mitra, por ejemplo, utilizaba también vino o agua y pan. Claro, la cuestión del trigo como representación de la tierra en la comida y la uva como representación de la vida. Sí, y la cena ritual y todo esto, sí, es muy mistérico. Aquí obviamente se hay que dejar en claro que no, el cristianismo no es una copia del mitraísmo ni viceversa. Digo, son tradiciones mistéricas que cada uno evolucionó por su punto. Gracias. Gracias.